¿Qué tal? En este video les vamos a mostrar cómo imprimir credenciales de pvc pero en esta ocasión les vamos a enseñar cómo pueden ustedes agregarle un sello a las impresiones de sus tarjetas o sus credenciales de pvc este sello puede servirles como un candado adicional de seguridad para sus impresiones sabemos que actualmente todo lo pueden copiar, todo lo pueden falsificar sin embargo como les comentaba este sello puede servirles como un candado adicional para que ustedes tengan un mejor control de la impresión de sus credenciales y sean un poco más seguras. Comenzamos Para el ejercicio del día de hoy vamos a utilizar una impresora de credenciales de la marca Zebra Esta impresora es el modelo ZC300, si ustedes quieren saber más detalles o características de la misma los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, aquí en este canal nosotros tenemos diferentes videos ya de esta impresora desde el unboxing para que ustedes sepan cómo viene empacada y qué accesorios son los que incluye esta impresora También tenemos videos del software Car Studio, el software Car Studio es el software que el mismo fabricante Zebra distribuye con sus equipos También ahí les mostramos cómo pueden ustedes sacarle provecho, cómo pueden ustedes utilizarlo Sin embargo en esta ocasión nosotros como vamos a hacer un diseño desde cero vamos a utilizar el software o el programa CorelDRAW pero sí quiero dejar bien claro que esta impresora la podemos nosotros utilizar con cualquier software que tengamos instalado en Windows Entonces yo les recomiendo que ustedes utilicen el software que mejor conozcan Yo voy a utilizar CorelDRAW porque es el que mejor conozco Sin embargo si ustedes quieren hacer el diseño en programas tan básicos como por ejemplo el Paint de Windows lo pueden hacer o pueden hacerlo también por ejemplo en Word o en PowerPoint pero yo obviamente pues les recomiendo un software especializado para diseño gráfico como el que yo voy a utilizar en este caso que es CorelDRAW o también pueden utilizar Adobe Illustrator o Photoshop, etc. La idea es que ustedes utilicen el software que mejor conocen y con el que mejor se desempeñan Entonces lo primero que voy a hacer es abrir mi programa CorelDRAW y voy a crear un nuevo documento Este documento lo voy a crear con las dimensiones de el tamaño que corresponde a mi credencial de PVC Yo aquí le voy a poner nuevo documento En título le voy a poner por ejemplo sello de seguridad Porque es el ejemplo que vamos a ver hoy Aquí en el tamaño bien importante hay que seleccionar un tamaño personalizado para nosotros poder definir las medidas exactas de nuestra credencial de PVC ¿Cuáles son estas medidas? Las medidas de una credencial de PVC normalmente se les conoce como formato CR80 Entonces lo que pueden ustedes hacer para tener las medidas exactas es ir por ejemplo aquí a abrir un navegador, el Google por ejemplo y poner CR80 Size que es el tamaño y aquí en los resultados por ejemplo aquí está este, cuál es el CR80 Card Aquí pueden ver ustedes las dimensiones tanto en pulgadas como en milímetros, este tamaño o estas dimensiones en milímetros son las que yo voy a utilizar que son 85.6 milímetros por 54 Entonces regreso a mi programa Corel y le pongo las medidas que eran 85.6 por 54 Yo en esta ocasión voy a utilizar el formato vertical Entonces lo selecciono y automáticamente hace el ajuste del alto y el ancho Realmente lo único que hizo fue intercambiarlos Le doy a aceptar y yo aquí ya tengo el área de trabajo donde voy a poder colocar la imagen o las imágenes que quiero para mi diseño Entonces ya que tenemos definido aquí el área de trabajo con el tamaño exacto de nuestra credencial de PVC Ahora sí podemos empezar a importar las imágenes o los gráficos que van a servir para nuestro diseño Yo ya tengo obviamente algunas imágenes Nada más les quería comentar Este tamaño es el exacto de nuestra credencial Entonces nosotros por ejemplo si quisiéramos ponerle un fondo fijo pues obviamente aquí ya nada más tendríamos que seleccionar el color del fondo que nosotros preferimos para nuestra credencial Yo en este caso le voy a agregar un gráfico como fondo de mi credencial Entonces lo que voy a hacer es ir a importar Yo aquí tengo ya varias imágenes Aquí tengo la de fondo Y lo que voy a hacer es ajustarlo al tamaño exacto de mi área de trabajo ya que esta área de trabajo se ajusta al tamaño exacto de mi credencial Ya tengo aquí el fondo de mi credencial Ahora lo que voy a hacer es agregar una foto Aquí tengo una foto Igual yo la redimensiono al tamaño que yo prefiera Esta foto la voy a colocar aquí Ahora voy a agregar también un logotipo para mi credencial El logotipo lo voy a poner aquí Voy a agregar un nombre En este caso el que corresponde al de la foto La voy a poner en color blanco el texto para que resalte Voy a ajustar el tamaño del texto Después voy a copiar ese mismo texto Lo voy a bajar aquí un poquito Y voy a poner No sé el nombre del departamento al que está escrito Este lo voy a hacer un poquito más pequeño Para que haya una diferencia con el nombre Este texto lo voy a volver a copiar Para poner por ejemplo Su puesto Y finalmente aquí en este espacio voy a agregar Un código de barras También voy a agregar aquí por ejemplo El nombre de nuestra página De nuestra tienda en línea Vamos a ajustar el tamaño Y por último lo vamos a justificar Para que quede a la altura De nuestro texto de abajo Y bueno ya aquí tenemos nuestro diseño principal Ahora para el sello que nosotros vamos a agregar A nuestro diseño Tenemos que seleccionar una imagen O un texto O ambos Para que este se imprima en la parte superior De nuestra credencial Este sello no va a formar parte del diseño de fondo Sino que va a ser un candado adicional Como les decía Un sello adicional Que se va a imprimir sobre nuestro diseño principal De la credencial Al final ustedes van a ver Cómo es que queda este sello Pero ahorita les voy a mostrar Cómo vamos a hacer ese sello Para crear este sello adicional Primero nosotros tenemos que seleccionar La imagen que queremos Que funcione como sello En este caso yo aquí Me gustó esta Que es un candadito por ejemplo Entonces nosotros podemos Seleccionar el tamaño del sello Que va a tener nuestra credencial Incluso como les comentaba Puede ser una imagen o un texto Yo aquí voy a utilizar ambas Le voy a poner aquí sello Seguridad Esto lo voy a centrar Y voy a ponerle un tipo de letra Como este Voy a hacer más pequeño el texto Por ejemplo de este tamaño Un poco más pequeño Aquí está ya mi Mi imagen Que va a servir como Como Candado o sello Ahora lo primero que voy a hacer es Un recuadro Con las mismas dimensiones De mi credencial Y lo voy a poner aquí a un lado De mi diseño principal Esto para que Yo ahorita lo que voy a hacer es Colocar Este sello de seguridad En diferentes posiciones Donde yo quiero que aparezca Cuando realice la impresión De esta credencial Entonces yo quiero que un sello Aparezca aquí por ejemplo Quiero que Bueno duplico esta imagen Y quiero que Otro Otro sello Aparezca Posicionado En esta parte De mi credencial Duplico este sello También quiero que aparezca Aquí Estoy buscando yo Algunos espacios Que puedo aprovechar De mi diseño Para colocar Los sellos De seguridad Adicionales Y por último También quiero que aparezca Aquí Entonces Ustedes pueden seleccionar Un solo Una sola imagen O muchos sellos O que aparezcan Toda la credencial Como les decía Puede ser una imagen O pueden ser Imagen combinada O solamente Un texto Entonces ya que lo hice Lo que voy a hacer Es seleccionar Por ejemplo Estos Sellos Y colocarlos Más o menos En la posición Que van a Que van a ocupar En mi credencial Ahora si Ahorita lo que voy a hacer Es el procedimiento Para crear Esa imagen Que va a funcionar Como sello de seguridad En mi Diseño principal De la credencial Lo que Lo que se tiene que hacer Es ya que tenemos Nuestra imagen En este caso Esta es mi imagen Que yo voy a ocupar Como sello de seguridad La tengo que exportar Y la tengo que exportar A un formato Que se llama BMP Bitmap Entonces yo aquí Le doy Exportar Aquí le voy a dejar Ese mismo nombre Sello de seguridad Y es bien importante Tienen ustedes Que seleccionar Este formato BMP Si o si Si no Le dan Este formato Bitmap No va a funcionar Y este formato Es un formato Bastante Estándar Lo maneja Incluso Como les comentaba El Paint De Windows Entonces yo aquí Le voy a dar Exportar Le dejo El tamaño Que habíamos visto Que es las dimensiones De mi credencial Que era el de 54 Por 85.6 Y aquí otra cosa Bien importante Aquí en el modo Del color Debe de ser Blanco Y negro No debe de ser 16 colores Ni escala de grises Etc Tiene que ser Forzosamente Blanco y negro Si no No funciona Entonces Yo ya ahorita Ya exporté Mi diseño Ya tengo Mi archivo Del sello de seguridad Y mi archivo De la credencial O con el diseño De la credencial Vamos a hacer El siguiente paso Ahora vamos a agregar El archivo Que acabamos de crear Con nuestro sello Al driver O controlador De la impresora Para que la impresora Lo pueda imprimir Sobre el diseño Principal De nuestra credencial Esto lo vamos a hacer De la siguiente manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!